No, no, Marta tenía razón con lo que dijo de vos Hablemos de cosas serias No, ella tenía razón y yo le rompí el corazón Hablemos de Federico No, mejor hablemos de vos Sos mi adicción, mi droga de elección Pero hoy te tengo que dejar, no hay otra solución Y yo te amé, por eso te abracé Pero el veneno que me das ya no me deja hacer Hasta acá me cansé de este horror desperté Y esta vez digo yo Yo no sé cómo ayudar y no sé cómo actuar Empieza hoy, mi canción se acabó No, 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 deja de hablar Me hablas y me hace mal Hablas con la verdad Me clavas tu cruel puñal Confiado en vos Y nada fue verdad Aún veo que me usas y tu maldad con ti fijas Hasta acá me cansé Fue mi error, ya lo sé Y esta vez digo yo Ya no más, ni la alzada Ya me arde, demonio alzada Con mi verdad, mi libertad Se acabó Se acabó Fue tu infancia o tu papá No interesa a quién culpas Pero estas muertes, eso va con vos Muy pronto triunfará el amor El odio nunca fue la salvación Y no hay perdón Y no hay perdón Yo te amo So joda Hasta acá No va más Yo lo ver Quiero paz Y pagar Es dejar de hablar Y al volver Al empezar Yo te voy a olvidar Y no habrá vueltas más Se acabó Fue tu infancia o tu dolor Sin dudar Ni conozco Todo esto Se acabó No 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 Gracias por ver el video